Yo desde que comencé en el año 2000 a trabajar en el gobierno municipal de Yauco me autodenominé líder comunitario del cerro no había un líder que se preocupara por la comunidad y nosotros pues tomamos esa encomienda con mucho orgullo a representar los problemas de mi comunidad con el gobierno municipal hemos logrado demasiado yo comencé a laborar en el municipio de Yauco saliendo de la high school yo bueno yo no salí de la high school yo me gradué por exámenes libres junior yo me salí de la escuela para trabajar en la campaña de Abel Nazario en el año 99 luego él toma el juramento como alcalde de la ciudad de Yauco y ahí paso a trabajar en el municipio de Yauco en el año 2001 inmediatamente comenzamos a trabajar por la comunidad del cerro de Yauco empezamos a diseñar lo que son las nuevas carreteras que aún al día de hoy se están construyendo ahí en el cerro de Yauco otorgación de títulos de propiedad derivación de los estorbos públicos enviarla a múltiples jóvenes jóvenes de la comunidad que tenían problemas de drogas que los enviamos a programas de rehabilitación hoy día muchos de ellos permanecen trabajando en el gobierno municipal de Yauco por el compromiso que había de de la o te recuperas y te ayudamos con el empleo y hoy día pues verdad están dándole el máximo por la ciudad y yo por mi parte de la vez pues he trabajado incansablemente por este proyecto lo comenzamos en el 2017 cuando pintamos la bandera de Yauco que ven allí de fondo lo hicimos con estudiantes de arte y con el profesor Luis Vélez de la escuela especializada Ernesto Ramos Antonini lo demás es historia nos hemos convertido el casco urbano de Yauco yo creo que la mayoría de gente que viene a Yauco a los fines de semana específicamente pues vienen a ver Yaucromati Yaucromati es algo muy importante de nuestra ciudad algo muy importante que tiene que ver con el desarrollo económico no solamente del casco del pueblo sino de la gente de la comunidad que hoy día venden limbers que hoy venden artesanías que hoy hay barras nuevas en la comunidad cantera en el casco del pueblo y Yaucromati aportó un poquito ¿verdad? sobre ellos los domingos ¿verdad? los restaurantes la gente que viene aquí a Yauco a ver Yaucromati nosotros siempre yo diría que 5 de cada 10 personas que viene que yo recibo ¿verdad? personalmente nos preguntan dónde comer y nosotros afortunadamente tenemos una oferta gastronómica envidiable ¿verdad? una oferta gastronómica en el casco urbano una oferta gastronómica que va creciendo ahora mismo vengo subiendo ahora vengo subiendo por la pasarela y hay un negocio que no sé si abre hoy o abre cuándo abrió esta semana sí claro es de los mismos dueños de Alquimia que está enfrente ¿sabes quién es? Melina de Isla Caribe la hermana ¿verdad? que apostó a Yauco y ya tiene dos ¿verdad? el comercio en nuestra ciudad en nuestro casco urbano de Yauco y eso me enorgullece ¿verdad? porque nuestro proyecto 67 obras de arte de la primera segunda tercera y cuarta edición y más los bonus que yo le llamo ¿verdad? que se que se agregan fuera de los eventos pues todas están en el casco del pueblo y en el cerro porque de ahí yo soy y actualmente pues estamos en la quinta edición de nuestro proyecto yaucromatic estamos creando 13 nuevas obras de arte en el casco del pueblo y en el cerro de Yauco de igual forma este año como a diferencia de años anteriores que siempre las primeras dos semanas del mes de julio desarrollamos todas las obras de la edición pues este año pues lo vamos a hacer un poquito diferente vamos a hacer tres obras y en algunos casos cuatro obras por mes para en el mes de octubre tener 13 nuevas obras de arte y en octubre 9 inauguramos el evento como tal de yaucromatic 5 con música artesanía recorrido como en anteriores ocasiones lo hemos hecho y esto porque pues estoy ahora un poquito ocupado estoy trabajando para el gobierno municipal de Yauco y pues tengo que dedicar un poquito más de tiempo a lo que es mi empleo esto y pues con mucho orgullo ¿verdad? estamos allí y acá atendiendo el proyecto tenemos un árbol de ceiba aquí que vamos a estar impactando con arte tejido crochet ganchillo algunas personas le llaman está siendo desarrollado por más de una decena de féminas de aquí de la ciudad de Yauco y otras de pueblos cercanos que se han unido a este gran proyecto y esperamos que las próximas dos semanas ya esté listo de igual forma tenemos aquí el piso de la placita pablo el negro que también está siendo impactado por una obra de arte de un colombiano de cali colombia iván salazar que ya mismo lo podrán conocer esto y próximamente las próximas semanas vamos a estar trabajando lo que es unas escaleras allí en la calle pasarela hacia el cerro aunque la vamos a impactar allí hoy día se está construyendo una nueva carretera por el callejón laurel del gobierno municipal de Yauco les hable de las carreteras que se están haciendo en el cerro y es una de ellas y se están creando unos muros de contención para proteger la carretera y esos muros pues los vamos a llenar de arte también allá en el cerro en la plazoleta del cerro vamos a hacer dos obras de arte y otra en otras escaleras del cerro de Yauco y unas paredes de residencia que la parte posterior da hacia el casco urbano que también las vamos a llenar de arte estos próximos meses esos son sorpresas para la gente tanto del cerro como de Yauco y los visitantes que hay algunas obras el movimiento en el casco urbano es gracias a estos proyectos que vienen a observar bueno aportamos nuestro granito de arena no en el casco urbano también vamos hay algunas obras de arte de pasadas ediciones que con el tiempo pues se han deteriorado y esas obras de arte las vamos a reemplazar por obras de arte nueva por ejemplo tenemos la de Andrés Cortés allí en el estacionamiento Yau Cromati parte sur del Banco Popular la que dice Yauco esa pues vamos a estar reemplazándola por una nueva obra de arte en 3D de un artista de España que viene en el mes de agosto a participar de nuestro proyecto también en el casco urbano precisamente frente a la casa alcaldía la obra de arte en 3D en el suelo de Adri de Rocío también se va a estar reemplazando por otra obra de arte tenemos otra que las van a las van a ver porque van a estar en el casco el pueblo estamos buscando los mejores lugares para desarrollarla para un total de 13 nuevas obras de arte como parte de la quinta edición de Yau Cromati que comenzó en julio y termina en un mes de octubre sigue sigue por ahí para abajo los artistas haciendo sus trabajos y en octubre se inauguran y se hacen públicos vamos a inaugurar la nueva plaza la que esperamos que ahora en el mes de agosto culminen los trabajos de reconstrucción de la misma para que va a concurrir una cosa con la otra y como quien dice la actividad de Yau Cromati va a inaugurar la plaza no 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 porque la plaza inaugura en agosto en agosto si en el próximo mes pero pero que va en esta fecha de las primeras actividades porque pues me imagino bueno yo espero que la inauguren con una fiesta de pueblo grandísima como merece esta esta reconstrucción de nuestra plaza pública que está quedando bella hermosa y esperamos colaborar con el gobierno municipal de Yau con esa actividad pero yo estoy convencido que la segunda actividad van a ser las noches de galería de arte para unir porque la estamos programando para el mes de agosto allí en la nueva plaza pública fernando de pachete y matos es tremendo entonces está esta placita aquí cuál es el nombre que lleva pablo el negro pablo era un limpia bota según lo que dice la gente porque nunca lo conocí pero le falta una pierna y llevaba muchos años en la profesión de limpia botas limpia zapatos como le quieran llamar esto y era bien cariñoso con la gente de los niños que subían de las escuelas siempre paraban y los saludaban y él conversaba con ellos muchas historias bonitas escuchado de pablo el negro aquí había una estructura abandonada el alcalde haber nazario la derribó por el celo estervo público o no sé si fue que la compraron pero se construyó esta placita bien bonita está frente a nuestra bandera yaucana yo vivo aquí al lado y nosotros la hemos hecho parte de nuestro proyecto lo hicimos en el año 2021 cuando hicimos la obra de arte de gabriel como parte de la tercera edición de la cuarta edición de yaucromatis la obra de sergio estuf de la tercera edición 2019 frente a mi espalda está la obra de david saya que pertenece también a la tercera edición y nuestra bandera yaucana que fue la primera obra de arte que hicimos en el 2017 y la hemos iluminado esto y estamos trabajando aquí para ponerla bonita porque es uno de los lugares más visitados de la ciudad y todo el que viene a yaucos haber yaucromatis siempre va a parar aquí y estamos bien confiados y estamos poniendo la bonita para poderla poner en condiciones y que vamos a hacer un jardín citó por allí esto y el árbol que va a quedar espectacular te pregunto cuál es la historia de este árbol de un árbol de ceiba de ceiba que no sé la edad del árbol porque según estaba leyendo no sé es una loquera dicen que para uno saber la edad del árbol hay que cortarlo y verla la la las anillas como yo voy a cortar el árbol para saber cuántos años tiene este árbol está saludable está bonito y dice américo va que debe tener más de 100 años nosotros no estamos mutilando los el árbol respira este la gente puede seguir abrazándolo y ahora mejor porque ahora va a tener crochet y no se va a petar las espinas como nosotros no las hemos respetado cada vez que vamos a poner la tela el árbol va el árbol va forrado completo correcto todo el tronco y las ramas según esa proporción que ven allí en el vídeo y lo están haciendo unas señoras que son de yaucos nosotros compramos los hilos como parte verdad de nuestro compromiso con el proyecto arte para unir y ella pues pone la mano de obra como digo yo municipio no facilitó la grúa y con unos andamios unas escaleras pues estamos a diario por las tardes porque yo trabajo por el día y por las tardes estamos trabajando acá con ella sí entonces y hasta el columpio ella le dieron cariño el columpio estaba ahí si el columpio lo hicimos yo lo hice con mi hermano hace unos meses atrás esto y ella lo forraron y ella pues lo forraron le dijimos mira queremos también el columpio lo hicimos lo hicieron ellas la que ya fueron las que tuvieron aquí un jato y lo que vieron espectacular significa que ya hace para unir se está preparando para ya cromatic 5 no está corriendo y estamos ejecutando 3 o 4 obras por mes octubre julio agosto septiembre y octubre cada mes pues van a venir artistas diferentes y van a estar desarrollando las obras de arte actualmente tenemos dos que son estas dos tan pronto culminen esta pero vienen otros artistas para trabajar las tres del mes de julio luego pues en agosto vendrán tres artistas más septiembre y octubre en octubre creo que es donde más artistas van a venir creo que 4 o 5 que van a estar trabajando simultáneamente para inaugurarlos el 9 de octubre del próximo de los próximos meses esto y es parte de lo que está trabajando de arte para unir acá en la ciudad de yauco y pues con el auspicio del gobierno municipal de yauco que siempre aporta casi el 50 por ciento del presupuesto que nosotros requerimos para comprar los materiales darle el incentivo económico a los artistas para que vienen a yauco hospedaje pintura rolos brocha potes de spray comida hospedaje transporte aéreo transporte local eso conlleva unos la unos gastos y siempre verdad nosotros estamos agradecidos del apoyo el auspicio del gobierno municipal de yauco y cada uno de los comerciantes que le tomamos le tocamos la puerta y que próximo en los próximos días vamos a estar tocando de la puerta porque necesitamos apoyo económico para poder desarrollar las próximas obras de arte que tenemos pendiente perfecto esto es muy bueno vamos a estar pendientes a esto a yacromatic 2023 en su quinta edición para que la gente sepa cómo llegamos aquí a donde estamos aquí estamos en la calle betances tan pronto estuvimos por la vez que llega ya un copo en la salida 200 ahí va a encontrar de frente a las letras de yauco en las letras de yauco doblas a mano izquierda va a llegar hasta el parque arturo lluvera con la esquina con la calle betances donde ubica el árbol de café color los granos de café color rojo ahí está el parque lluvera allí doblamos a la derecha subimos por la calle betances hacia la plaza pública donde también verdad la gente conoce como la esquina del banco popular subimos por ahí derechito directo derechito y vamos a chocar con la bandera de yauco si doblas a la derecha en la próxima esquina está las casitas de colores y si te quedas allí en la bandera busca estacionamiento hay un estacionamiento amplio aquí a mi mano derecha donde hay cinco obras de arte de yauco matic de diferentes ediciones después estacionar retratarte las obras de arte y venir caminando hasta la placita pablo el negro te tira 82 fotos y luego sigue caminando para las casitas de colores allá te tira 230 que es más o menos lo que la gente se toma allá y disfruta y se toma un café se come un limber se toma una cerveza y se va tranquilo por ahí tenemos a annie tenemos a damaris lópez que es la esposa de gerardo el café don rey está con nosotros diana moya elvira tenemos a evelyn gonzález y se la gonzález y beliz alvarado luz rodríguez tenemos a margy medina tenemos a marta torres tenemos a realis feliciano tenemos a ime luciano tenemos otra que se llama diana tenemos a jennifer y tenemos a otra que se llama luci que son personas la que lleva muchos años en la técnica del crochet o ganchillo tejido como le quieran llamar y nunca yo la entrevisté tuvimos varias reuniones aquí y les pregunté que si habían hecho algún trabajo comunitario o sea no para venderlo no para uso personal no para regalárselo a alguien particular sino para la ciudad ninguna pudo contestar de la afirmativa que ellos nunca habían participado en eventos comunitarios y por eso es que ya están bien motivadas y de verdad que esto es arte para unir nosotros pues siempre integramos lo hicimos en la bandera lo hicimos en las casitas de colores lo hicimos en las escaleras lo hemos hecho casi siempre en todas las ediciones de proyectos integrar la comunidad y gente local de yauco porque nosotros creemos que si los integramos ellos son los dueños de la obra de arte no hay mejor persona que lo cuide ese sentido de pertenencia que tienen sobre lo que tenemos aquí en las áreas públicas de la ciudad y es por eso que las integramos están bien motivadas y yo estoy más motivado todavía que salgo a trabajar y es para montarme en la grúa y asistirle y ahora estamos pintando ahorita vendrán otras me dijeron que venían a ayudarme a pintar los tiestos y las rejas y esto es parte de lo que nosotros hacemos aquí muy bien como motivado perfecto es bueno es bueno que cada uno se una y ponga y aporte su conocimiento su talento arte para unir en las redes sociales en instagram en facebook en youtube ya un cromatic es el proyecto en instagram en facebook en youtube y ahí estamos cualquier duda pregunta sugerencia aportación que nos quieran hacer para el proyecto es bienvenida y gracias por la oportunidad